Hola que tal, yo soy Lamar de Salah y esto no es pipe para viejas. Vamos hoy con una receta express que sé que os gustan mucho y más si son de dulces, aunque luego me regañáis, luego me decís Mari la dieta, vamos a darnos una alegría para el cuerpo. Hoy os traigo unas magdalenas cupcakes como queráis llamarlo de torrijas, vamos una especie de torrijitas pero en magdalenas para que cada uno se coma a su medida justa. Vamos con los ingredientes que son nada y menos, 5 ingredientes, fácil, rápido, vale. Mirad, aquí tengo medio litro de leche, vamos a usar también 3 huevos, aquí, uy perdón, aquí tengo 9 rebanadas de pan de molde, que es que las tengo que gastar y ya la Mari ya es que no sabe qué inventar, quedan deliciosas, lo vais a ver. Aquí tengo 150 gramos de azúcar que equivalen a 7 cucharadas de las grandes, y un poquito de canela que voy a hacer. Lo primero es añadir la cucharada colmadita de las pequeñas en el azúcar. Ahí está, una, vale, porque sabemos que la canela es muy potente y ahora en este cacharrito voy a cascar los huevos uno por uno y echarlos en un en un cuenco, así que esperadme un segundito que ahora vuelvo. Ya tengo aquí los huevos, vamos a añadirle el medio litro de leche, luego veremos si hace falta más o menos, vale, una vez que eche el pan. Aquí tengo ya la mezcla del azúcar y la canela, voy a dejar un pelín para luego espolvorear por encima, así que con mucho cuidadito voy a hacer me voy a asegurar de que me quede un poco. Nada, necesitamos luego muy poquito para espolvorear. Mari habla bien. A ver... Pues mirad, nada, como una cucharadita dejo. Esto por aquí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser pasarlo todo por la batidora. Vamos, más rápido y más fácil, impossible. Así que esperadme otro poquito. Cambio y corto. Bueno, pues ya lo tengo. Ya está bien mezclado el azúcar, la canela, los huevos, la leche, ¿de acuerdo? Así que vamos a continuar con la receta. Bueno, todo muy rápido hasta ahora. A continuación vamos a añadir el pan, así, lo vamos a romper ahí, a lo basto, a grosso modo. Y lo vamos a dejar que se empape bien. Voy a añadir todo. Las nueve rebanadas. Os cuento. Quiero que me quede una masa que no sea ni muy clara ni muy espesa. Vamos a ver, yo os lo voy a mostrar todo, ya lo sabéis. ¿De acuerdo? Quiero que me quede una masita, pero que no sea acuosa. ¿Se explica la Mari bien? Yo creo que sí, ¿no? Ahí. Pues como cuando hacemos unas magdalenitas, más o menos, cosas así. Bueno, esta es la ulti. Sí, parece ahí mogollón, pero que no, que no. Que ahora vamos a ir aplastando. Ya digo que si hiciera falta más leche le añadiría un pelín más, ¿de acuerdo? De momento, según lo estoy hundiendo, me da la sensación de que va perfecto. Perfecto. Así. Voy a ir moviendo y machacando. Porque, claro, no vamos a poner estos tochos de pan. Así que lo que voy a hacer mientras se va ablandando, voy a ir machacando. Venga, pues esperadme otro poquito. Mirad, ya lo tengo bien mezcladito. ¿De acuerdo? Lo voy a dejar reposar para que se empape bien. ¿Lo veis? Lo que yo quiero es que no me quede muchísimo caldo. No pasa nada porque al llevar huevo va a cuajar. O sea que se va a quedar perfecto. Y por eso quiero, para que empape todo bien, lo voy a tener, nada, unos 10-15 minutillos reposando. Y luego iremos a echarlo en el molde. Bueno, pues después de dejarlo reposar, mirad, medio litro de leche y nueve rebanadas de pan. Sin más, no lo voy a tocar. Ya tengo yo aquí mi molde preparado y voy a ir rellenando. Y lo voy a rellenar todo hasta arriba. ¿De acuerdo? A ver, ahí para que lo veáis. Ya tengo uno. Vamos con otro. Hasta arriba. ¿Lo veis, verdad? Pongo para acá para que lo veáis bien. Pues así, pues todos los que me dé de sí la masa. Ahora os cuento. Ya los tengo todos. Si luego aposta, no me sale. He tenido para rellenar todo el molde. Así alguno que otros ha quedado un pelín menos. Pero bueno, queda lo mismo. Que esto va a salir igual. Ahora voy a añadirle un poquito, voy a espolvorear, azúcar y canela por encima. ¿Vale? Queremos que queden ahí churruscaditos por encima. Bueno, mientras lo hago, os explico. Así. ¿Veis? ¿Vale? Un poquito por encima. Horno. Arriba y abajo. Aproximadamente 200 grados. Y... Horno arriba y abajo. 200 grados. En el medio del horno. Claro, me faltan los minutos. Es que no puedo hacer dos cosas a la vez. No, es que se me había quedado ahí la mente en blanco. Horno arriba y abajo. 200 grados. De 10 a 15 minutos. Por Dios, la Mari. Ahí. Venga, ya termino y ya corto y cambio. Lo malo de esto es que con la canela se te quedan las uñitas. Pues eso, un poquito oscurillas. Ahora me lavo. Ahí. Bueno, fijaros. ¿Eh? Parece arroz con leche. Vámonos para el horno. Bueno, fijaros qué maravilla. Porque de verdad para mí es una maravilla. Hace un momento estaban ahí como muy inflaicas. Pero al sacarlas del horno han bajado un pelín. Para que veáis que hay que llenarlas hasta arriba no pasa nada. Ni se salen ni nada. Pero vamos, mira. Tengo un olor en la cocina a canela que esto es flipante. Bueno, mirad la pinta que tiene. No la puedo subir para enseñaros la mejor. Porque está ardiendo. La acabo de sacar. Pero un espectáculo. Un espectáculo. Voy a esperar que se enfríen. Están muy bien cuajadas. Las he pinchado. Y os cuento. 15 minutos exactos. A 200 grados. Fuego arriba y abajo. Y sin precalentar el horno. ¿Vale? En frío. Sin más. Esperad que se enfríe. Que lo vais a flipar. ¿Y con qué lo voy a acompañar? ¡Ah! ¡Sorpresa! Fijarse. Y por Dios fijarse. ¿Habéis visto? ¡Mamia! Mirad. Uno con chocolatito. ¡Ay, vaya por Dios! Oye, un segundito este móvil que lo voy a silenciar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya estamos. Mirad. Uno con leche condensada. Otro con sirope de fresa. Otro con chocolate. Vamos, que podéis echarle lo que os dé la gana. Siempre que sea dulce, ¿eh? No le eché queso rallado. ¡Ja, ja, ja! Fijaros qué espectáculo. ¿Vale? Tengo este ya partidito. Que por mí, si queréis, parto más. Me da lo mismo. Mirad. Mirad. Increíble. Esponjoso. Tierno. Rico. Bien hecho. Verás. Voy a partir otro. Para que lo veáis. Por ejemplo, el de chocolatito. Me apetece muchísimo que veáis cómo queda por dentro. Esto es una maravilla. En serio. ¡Qué cosa más rica! Bueno, pues... ¡Ay! Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que os haya gustado. Ya veis que no se tarda absolutamente nada en hacer. ¡Ay! Estoy fatal con la garganta. ¡Que os quiero un huevo y medio! Suscríbete, dale a like, tócame la campanita. Espero que os haya gustado esta receta porque es espectacular. ¡Guapas y guapos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!